¿Qué nos traes, Cortés? Yo traigo más invasiones. Pues venga. El planeta está todo loco. ¿Qué me estás contando? Y sobre todo Estados Unidos, que siempre está más loco que ninguno. Bueno, pues vamos a ver qué nos traes. Cada semana tiene una invasión. Después de los avispones gigantes asiáticos... ...y las polillas gitanas de por árboles... ...Estados Unidos no sorprende con la nueva invasión. El tegus argentino blanquinegro... ...también conocido como el lagarto overo. Yo pensé overo que era que se comía las ovejas... ...pero no, es que se comen los huevos. Overo de huevos famoso en el mundo entero. Sí, tuve que darle un poquito a la huerta y después dije... ...es verdad, son por huevos. Según la CNN, es un lagarto de medio metro... ...y que puede comerse casi cualquier cosa que quiera. O sea, te come a ti poquito a poco, pero te come. Si se pone a comerte, te come. No le hace asco a nada. Se come los huevos de las aves que anidan en el suelo... ...incluidas las codornices y los pavos... ...y de otros reptiles como los caimanes estadounidenses... ...y las tortugas de tierra. Ambas especies están protegidas. También pueden comer fruta, verdura, alimentos para mascotas... ...y animales pequeños, incluyendo a tu mascota... ...si se le pone por el medio... ...un sartamonte, un escarabajo o un bollicao. Lo que cojan. Estos lagartos son nativos de América del Sur... ...pesan alrededor de 4,5 kilos... ...o más bien viven hasta los 20 años. Son de color negro a gris... ...con bandas blancas moteadas en sus cuerpos... ...y se multiplican rápidamente. O sea, si los dejas multiplicarse son como los greslis. Las autoridades han mandado un mensaje. Si puedes eliminar de manera segura y humana al animal... ...te alentamos a hacerlo. Y también queremos que nos mande esa información de cómo lo has hecho. Los lagartos son legales en Estados Unidos como mascotas... ...pero instaron a los dueños que ya no quieren a estos animales... ...que se comuniquen con las organizaciones de adopción de reptiles... ...vaya contradicción, por un lado te dicen que los mate... ...y por otro que los dejen a adopción. Sí, lo tienen clarito. No lo tienen muy claro, es la verdad. Lo que piden es que hagas lo que quieras... ...menos dejarlos libres en medio del campo... ...porque se lo comen todo. ¿Cuál será la próxima invasión americana? Eso lo sabremos la próxima semana. ¡Ha estado divino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!